Vemos a gente todavía que a las 10.30, 11 de la noche está haciendo el recorrido en el centro histórico, en la calle 59, y ya no le podemos ofrecer todos estos servicios que los turistas necesitan. Entonces nosotros habíamos hecho la petición para solicitar una hora más. Restauranteros solicitarán la extensión del horario para la venta de alimentos, aseguró el presidente de la Asociación de Empresarios de la calle 59 y Centro Histórico, Emilio Ordiz de la Peña, quien aseguró que no cambiarán el del servicio para bebidas alcohólicas. Y es que la permanencia del semáforo epidemiológico en color verde por más de cinco semanas y la gradual reactivación económica aumentan la demanda de servicios de alimentos. Dijo que los restauranteros esperan recuperarse en el periodo vacacional de invierno cuando estiman que repunte la presencia de visitantes. Estamos muy esperanzados en este próximo periodo vacacional, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, para que pudiéramos levantar y cerrar servicio a las 12 para nosotros poder tener una hora más de operación y poder incrementar nuestros ingresos para aprovechar este periodo vacacional. Esta solicitud se ve alentada luego de que la autoridad sanitaria permitiera a los centros comerciales extender su horario de servicios hasta las 11 de la noche durante los días que dure el programa del Buen Fin. Con imágenes de Leonel Medina, información de Antonio Ramírez, Telemar Noticias.